El punto caliente es nuestro La partida esta de Punto caliente en slums Que me salió un poco mejor que las otras Pero bueno, por lo menos os dejo esta racha Que me gustó bastante Y la partida en live entera En standoff, en punto caliente Supongo que os gustará más Escuchar las voces en directo Y las reacciones y todo eso Pero bueno, de todas formas Os dejaré en la descripción la página de SocialNAT y el link con el Showmatch entero también por si alguien se lo perdió O voy a volver a verlo Que siempre se le suele pasar a alguien Y bueno, llevaba la MSMC Que bueno, para punto caliente sí que Estaba bastante bien De rachas llevaba el misil Que por cierto no maté a nadie Se metió justo ahí dentro de la casa Y relámpago y la máquina de guerra Que son unas rachas bastante buenas Para jugar competitivos Sobre todo para este modo Que puedes sacarlos así de los puntos Y ayudar al equipo A entrar O entrar tú mismo al punto caliente Pero bueno, me gustó bastante Porque fueron Tres bajas dobles Me parece esta última No estoy seguro Si fue Me parece que sí Pero Fue una con la piña La otra ahí Justo que salieron por detrás De donde estaba el punto Y bueno, esta finalmente Ya me mataron ahí Cuando tenía la máquina Nada, espero que os guste La próxima Llegamos a subcordenadas Para relámpago recibidas Camina Vamos, vamos, vamos ¿Qué te vas a ver? ¿Estás nervioso o qué? Me estoy Pipa, pipan Vamos, vamos Ay, señor mío Va, 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 va ¿Te pongo larga o corta? Vamos allá Yo llevo corta Yo voy de corta también Vale ¡Lol, lol! Tú, no hay castles, ¿no? Ah, sí, sí Sí que hay, yo no salen ¿O cómo va esto? No salen Bueno, me pone con el Pero es de mi línea Están tocados ahí, ¿eh? He entrado por detrás, ¿eh? Me mata, me mata el shoki Está dentro, ¿eh? Vamos, vamos Voy a ponerme corta, chaval Vale, vale, vale Vamos Por detrás, ¿eh? Tenemos buena posición, o sea que Estamos ganando Joder, macho, cómo matan aquí Punto caliente en disputa Vale, venga, vamos, vamos, vamos Punto caliente bloqueado Aguanta, 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 aguanta Ahí Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa ¿No vienen? Bien, el siguiente, el siguiente Hardpoint, coño, claro Claro, claro Madre mía, tronco Si es que flipa Me parto la puta polla O vamos, la que le he dado, chaval Punto caliente identificado Pero que alguno se salga de Hardpoint, cabrones Macho, tienes que hablar Tienes que hablar Vale, vale, mozón Si no, mal Si no, mal No tenemos ni puta idea, tío Venga, vamos Que me estoy todavía centrando No me entero de nada, tío Va, va, va Entramos por la izquierda Por la izquierda, eso es Eso es, eso es Estamos por aquí, con calma No por detrás, ¿eh? No se mueren, primo Me cago en la madre que te parió Arriba, hasta arriba Ya lo tengo Vamos, vamos Ya está, yo Paciente, paciente Sí, sí, sí Y esto, me quedo yo solo Vale Arriba No va por kebabs Espera Me centro un poco Perdidísimo, tío Ay, miad No se mueren No llevo secundaria Hasta afuera, ¿eh? Hay dos arriba Va, va Por aquí, por aquí Con calma, ¿eh? Me centro Tiene que irnos con la verdad Pero la pongo yo Espérate Llevo rachas, ¿eh? Cuando me digáis Las lanzo Tío, no se mueren Me cago en la madre Que lo parió Me parece que estoy subiendo Un puto vídeo, coño Es como un go Oh, me matan Estaba una No, no tengo rachas No me ha quedado nada Va Abajo, ¿eh? Va, que lo tienen subido Tenemos que entrar Dos fuera Dos fuera Sí ¿Y los rachas o qué? ¿Cuándo me digáis, eh? No, en esta no Vale, vale Me mata, me mata, Yago Va, va, va Siguiente Siguiente, venía al siguiente Venía al siguiente Ya está Nos quedamos aquí Vale, vale No, que babs, ¿eh? Si me mata más con la M23 Que otra cosa Espera Pero, me tiras al siguiente Aguanta, aguanta Que buse, he muerto Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ahí Vale, espera Tira para arriba Súbete para arriba Súbete para arriba Punto caliente identificado Contra Medina Que no venga arriba ¿Eh? Vale Arriba, arriba El shockey campeando El shockey campeando arriba Aguantar, aguantar Tío, estoy aquí metido Contra Medina Ahí está, ahí ha bajado Tenemos ventaja Vale Vale, ven Venga, ven Venga, venga Venga, vale Tronco, si están fuera ¿No entran o qué hacen, tío? Estoy arriba, eh Es doce, voy, tío Qué vergüenza Vale, vale Están fuera, están fuera Al siguiente, al siguiente ¿Cuál es el siguiente? El del medio El de antes, el primero Hay uno dentro ya Hay uno dentro ya Madre mía, chaval Vale, buena, buena Adentro, dentro Entrar Unos rigos No, está arriba de la casa Arriba, sí, sí Gol, el shockey Qué buena Va, va, va Baja 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 El punto caliente Arriba, creo que está arriba, eh Tiene un par por ahí Tiene un par por ahí Arriba, arriba Muerto Trabajo, trabajo Tiro, tiro esto Tiro esto Vale, vale, fuera Fue uno en kebabs Están ahí fuera, eh Baja Mira, tío Junto caliente en disputa Joder, nada que había pasado Me voy a subir arriba, tú Que tengo casi rachas Tiro, tiro esto Vale, dale Vale, para arriba No, que viene Frank Viene, viene No, se ha metido en la casa Se ha metido en la casa Hacemos mal Hacemos mal Hacemos mal Hacemos mal Buena stack Junto caliente bloqueado Baja, confío Junto caliente identificado Me sube Otro bajo, abajo, abajo Estoy en la triple Oh, chaval, han pillado Buena, buena Entra por arriba, eh El punto caliente es nuestro Punto caliente en disputa No tengo ganas Relámpago aliado Por donde viene Por arriba, creo Una buena esa Baja, baja Baja, que he matado a Abel Muerto Siguiente, eh Voy al siguiente Siguiente, siguiente Vale, vamos Vámonos, vámonos Hay otro Hay otro porque va Ya lo está ahí Cuidado Voy a recargar Oye, mierda Cuidado Ya, por arriba Buena, buena Raspo, raspo lo que puedo, eh Mierda, tío ¿Arriba o dónde hay? Punto caliente identificado El enemigo tiene Punto caliente Joder Van para que va A ver, eh Van dos Uf, chaval Me matan El Reddun estaba ahí Campeando por el centro, eh No, Tony Tony me mata Sube, 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 sube Tony, sube Te sube Punto caliente es nuestro Punto caliente en disputa Vale, lo dan dos por el tanque Me mata, me mata Es el Yago Está ahí abajo Queda abajo Me he muerto Ha entrado por la puta ventana, coño Joder, yo estaba abajo Siguiente o qué? Siguiente, siguiente Se queda ahí Que se queda ahí Vamos, vamos, vamos El que está allí con él Que se meta dentro Se meta Va hacia arriba, eh Va arriba, sí Va arriba, va arriba Joder Muerto Punto caliente identificado Ya está, en este En este van para el suelo A uno por aquí Por la puerta derecha Muerto El otro sigue en base Metido a la casa Estoy seco Vale, dos por fuera Dos por fuera tocaos, eh No se rindan Vale, buenas dos Ay, cuarto El cuchillo Me he quedado sin balas Van dos por izquierda Venga Venga, que yo Si me ha matado Y no sé ni cómo Mata, el de arriba Siguiente, siguiente 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 y ganamos Vale, va Joder, voy a mirar Joder, voy a mirar Junto caliente identificado Buena Madre mía, que mierda He partido Ahí va Drop in 30 Buen trabajo Vamos Tío, me baja A tres y un palo Y no sé por qué, tío ¿Esto o qué? ¿Mola o qué? El emblema Mira, 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 tío Madre mía La que te ha pagado es de tú Mira con esto Oh, ya, mira No, ya, mira No, ya, mira No, ya, mira